¡Bienvenido a todos! ¡Eres bien! ¡En generación! ¡En generación! ¡En generación! ¡Ajulia! ¡Vamos! ¡Diremos a los mandos! Señor, eres bien y con Cristo y gloria ¡Viva! 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 ¡Ajulia! ¡Viva! 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 Señor, eres bien y sin gloria ¡¡Ajulia! ¡Jordia! de toda la población, de generación, de generación, de generación, se abogamos hoy. Alemania, alemania, se abogamos hoy, el Señor. Señor, el Espíritu, el Señor, 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 el que no es candor que no es candor da la acción te adoramos, oh no Aleluya, Aleluya te adoramos, oh no déjame la acción te adoramos, te adoramos te adoramos, oh no Aleluya, Aleluya te adoramos, oh no al final Ves bien Ves bien Ves bien Ves bien Escuchamos Ves bien Escuchen las bailes Ves bien Ves bien El padeo es señal de victoria El padeo es señal que no tiene El padeo es señal que vamos rompiendo Vamos caminando a la presencia de Dios Una vez trabajamos Ya está listo Está listo allá atrás Viene conmigo Ves bien Ves bien Ves El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo